Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo Gracias y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, queridos hermanos En este miércoles de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario Les saludo con mucha alegría y les invito a escuchar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 12, versículos 39 al 48 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, comprender que si supiera el dueño de casa a qué horas viene el ladrón Velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa Lo mismo vosotros, estad preparados porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor dijo, ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre Para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien el Señor al llegar lo encuentre portándose así En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes Pero si aquel criado digere para sus adentros Mi Señor tarda en llegar y empieza a pegarle a los criados y criadas A comer y a beber y a emborracharse Vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe Y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles El criado que conociendo la voluntad de su Señor no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad Recibirá muchos azotes Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes recibirá menos Al que mucho se le dio, mucho se le reclama Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos Sigue el Señor recordándonos la necesidad de estar atentos De estar vigilantes, de estar a la espera Porque nadie sabe en qué momento vendrá el amor Y Pedro le pregunta a Jesús Señor, dices esa parábola por nosotros o por toda la gente Es para todos Este mensaje es para todos Todo el mundo ha de estar preparado Desde el Papa Francisco Hasta la persona que apenas está empezando a conocer de Dios Por ahí en la selva amazónica Todos hemos de estar preparados de acuerdo a los talentos que Dios nos haya dado Hoy hermanos, la exhortación es a reflexionar ¿Qué talentos espirituales que conocimiento he adquirido de Dios? Porque entre más conocimiento haya recibido de Dios Entre mejor formación, entre más catequesis haya yo recibido Pues más cuentas tendré que darle al Señor Si nací en una familia católica donde se oraba el rosario Donde se iba a misa Pues tengo más cuentas que darle al Señor Y eso es lo que yo te invito a hacer hoy ¿Qué talentos me ha dado Dios? ¿Qué oportunidades me ha dado? Hay gente que ya fue a Tierra Santa Ya tiene un talento más Hay gente que tiene la oportunidad De hacer peregrinaciones Hay gente que tiene oportunidad de tener una buena Biblia De invertir económicamente en bienes espirituales Y no lo hace Y otros que sin tener esos medios tan abundantes Hacen todo su esfuerzo para poder crecer espiritualmente Para hacer un curso bíblico Hay personas que llegan desde lejos de la ciudad hasta esta parroquia A nutrirse de una Eucaristía de oración por enfermos A nutrirse de la asamblea Personas que están haciendo su máximo empeño En poner al servicio del reino Y de su crecimiento espiritual Lo que Dios les ha dado ¿Cómo estoy administrando Aquello que el Señor me encomendó administrar? Dice la palabra de Dios en esta parábola Que el dueño se fue Pero dejó a alguien administrando Se fue a una fiesta por allá Lo habían invitado Pero dejó a alguien administrando Dios se ha ido Jesús se ha ido Por un tiempo Pero volverá La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo La profesamos cada domingo Creo que el Señor ha de venir a juzgar A vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Lo decimos Cada domingo Como católico Profeso la fe Cuando estoy presenciando un bautismo Pero cuantas veces Queridos hermanos Esto lo decimos solo De labios hacia afuera Pero nuestra mente No está procesando Lo que eso significa Creo que el Señor Vendrá por segunda vez Es decir Vendrá a revisar Cómo administré mi vida Cómo administré lo que tengo Reflexiona hoy Hoy te invito a reflexionar Cómo administro La familia que Dios me ha dado Cómo administro Mi vida Mi salud Mi conocimiento Mi dinero Yo invierto En mi salvación Y ayudo a que los míos También la adquieran Porque en esa medida Es que Dios nos da los dones Para que los pongamos a producir Pues pon a producir tus dones Y tus talentos Y recuerda De que Como estés administrando Esa será la forma Como Dios Tendrá en cuenta Si ganas O no el reino de los cielos Hermanos A estar preparados Que la gracia del Señor Los acompañe Y los bendigo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Un santo día para todos